Hola muchachas y muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo va la vida? Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Dependiendo la hora que usted me esté viendo, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Yo me estoy preparando, bueno, ya me estoy, ya voy de salida, voy a ver a Luisa para desayunar, yo creo. Pero antes, quiero pasar a una tienda, si muevo, a una tienda donde venden teléfonos celulares, ¿verdad? Esta es la compañía de nuestro servicio de teléfono. Lo que pasa es que quiero, yo y mis cosas, ¿cuándo llevo estos? Quiero regalarle a Luisa un teléfono. Luisa tiene un teléfono, un Samsung, ¿qué será? ¿Antes del 8? ¿O antes de antes del 7? No recuerdo. Ya fue un teléfono de viejo. Pero el teléfono funciona la maravilla, ¿no? Para lo que él lo usa, nada más para sus correos electrónicos de su negocio y cosas así. Luisa no es de redes sociales, ni de ver videos en su teléfono, noticias y cosas así. Algo se me olvida. Y, pues ya ven que yo conseguí el Samsung Galaxy S8 hace como un mes atrás. Y vendí mi iPhone 7 Plus. Pero, estaba yo pensando, dije, ¿por qué no regalarle a Luisa un teléfono? ¿Por qué no regalarle un teléfono, pues más moderno, más actualizado? Y yo sé que a él le encantan los Samsung, pero estoy pensando en sorprenderlo con un iPhone nuevo, no el 8. O sea, si voy a invertir en un iPhone, prefiero agarrarle el iPhone X. O sea, go big or go home. Y no sé, ahorita voy a pasar a la tienda a ver si tienen algunos disponibles. Y si no lo voy a ordenar, va a llegarle y se lo voy a regalar. Y si le gusta, pues se lo queda. Y si no le gusta, ahorita vuelvo muchachos. Y si no le gusta, pues simplemente lo regresamos. Y no hay ningún problema, ¿no? O lo intercambiamos por otro Samsung. No hay ningún problema. Así que, es lo que voy a hacer en este momento. Nadie le vamos a decir que vamos a ordenar un teléfono, ni que nada. Sino que va a ser una sorpresa el día que llegue el teléfono. ¿Vale? Bueno, pues sí. Vamos. Está frío, está frío, está frío, está frío. Ya fui a la tienda. No tienen teléfonos en la tienda. Obvio que no hay teléfonos en la tienda. O sea, ni siquiera la tienda Apple tiene teléfonos. Mucho menos en una tienda de una compañía telefónica. Pero lo preordené. Bueno, no lo preordené. Lo ordené porque pues ya salió a la venta. Y supuestamente va a entregarse a la casa entre el 17 de noviembre y el 1 de diciembre. Esa es la fecha que me dieron. Puede ser antes, puede ser después. No sabemos. Pero bueno, le ordené un iPhone a Luis. Nadie le diga. A ver si le gusta. Y si no le gusta, pues ni modo. Pero yo la lucha le hice. ¿Puedes darme regalos? Por ejemplo, ¿qué puedo hacer entonces? Saca los perritos a caminar. ¿Qué es eso? Saca con jaladas. Jaladas, baby. Saca los perritos a caminar es una responsabilidad. ¿Eso? O sea, yo no te voy a decir. Ay, baby, no me das un regalo. Mejor saca los perritos a caminar y hazme de comer. No, porque eso es parte de la responsabilidad tuya. Como marido. El regalo es un extra. Ok, perfecto. Así que si aceptas nuestro regalo. Hola, Luigi. ¿Sí te podemos dar un regalo? Un reconocimiento. Nomás de 20 dólares. No, el regalo no tiene que ser necesariamente económico. Ok, perdón. Oh, ok, perdón. Sí, ya ven, o sea, el interés, el interés siempre es interesado. Siempre está pensando en lo económico este hombre. Te he puesto un límite de nomás de 20 dólares. Ya veremos, baby. Gracias. Sí, ¿cuál es el plan? No, ya es sábado, baby. Aparte de estar lavando los dientes como por cinco minutos. Tengo que terminar de regalarme. Quedando caldo. No, sé que es lo caldo. Ah, tengo que terminar un par de cosas. Un par de tareas también. ¿Qué pasa, baby? Entonces, ¿a dónde vas a llevar a pasear, baby? Cuando quieras. Pero, prepárate. ¿Por qué? Yo no quiero ir a ningún lado. Está lloviendo, baby. Sí, dice, yo tengo frío. Freaking KDB. ¡No te vale! ¿Cómo te fue hoy, cabecita de rorro? Muy bien, pero no cansado. ¿De qué te cansas, baby? Si tú eres... Incansable, no. ¿Sí? ¿Te puedes decir incansable? Incansable es el que no lo alcanza. Pero cansado. Incansable. 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 Bueno, in es lo opuesto. Pero incansable es una persona que no se alcanza. ¿Qué complicado es el idioma español? No, todo es complicado. ¿Te extrañamos hoy? ¿No subimos ahí? ¿Te fuiste en la mañana? ¿Cómo no? Es que con eso de que ya pusieron su puerco, cambio de horario, todo es complicado. ¿Por qué complicado? ¿Por qué? ¿Dormiste una hora más? Yo informo lo mismo siempre. Pero yo no entiendo por qué hacer cambios de horario. Ay, qué recansada. O sea, ¿realmente funciona el cambio de horario? Económicamente, sí. Económicamente, sí. ¿Tú crees? ¿Pero cómo? ¿La gente gasta más? No, está comprobado que tratan de utilizar la mayor cantidad de luz. Luz del día. Y lo que pasa es que el cambio de horario, tienes que reestructurar a la gente. No hay cuestión de que solo se aproveche un componente de luz al día. El hecho de que cuando la gente se preside, hay industrias, hay manufactura, hay... O sea, todo esto involucra de que, por ejemplo, las luces de una warehouse se prendan o no se prendan. O sea, tiene implicaciones económicas. Puede ser. Ok, ¿sabes qué? Wow, es que me encanta cómo explica las cosas. Yo me retiro, porque definitivamente aquí le estoy hablando a una pared. No, baby, no. Me has hecho entender un poquito y más o menos... ¿Te confunde a ti? ¿A mí me confunde? A ti también. A noche me hablas confundido. Ah, cabrón. Y aquí ahora les pongo la alarma. Ah, cabrón. ¿A quién le da usted amor y cariño? No sé ese vocabulario que antes de la gente. ¿Cuál vocabulario? La C y la P. ¿Cuál? ¿C y la P? Sí, que... Sí, que... ¿Cuál vocabulario? Cuando veas el video, te fijas. ¿Qué dije? Dímelo, nadie se va a dar cuenta. ¿Qué? No tomo las palabras. Hoy vienes bien santo, baby. ¿Qué pasó? Hoy andas bien santito. ¿Qué hijo de tu madre? ¿Qué te pasa? Te escucha niños. Ay, ¿tú crees que los padres no le hablan así a los niños? ¿A poco a ti tu mamá nunca te dijo? Ay, muchacho cabrón, ven pa' acá. Si a ti no... Si tu mamá no te dijo eso. No tuviste infancia. Mi madre no me... No tuviste infancia. Mi madre sí no me llamó. ¿Nunca? Mi padre sí, pero mi padre no. Ya ves. Es que todos los hijos mexicanos en algún momento les dijeron, hijo... O sea, tu propia madre te decía, hijo de tu... Ven pa' acá porque te voy a dar una buena chica. No. Pues yo sí. Mi madre no. Ven. Mi padre sí. Ahí está, pero sucedió en tu familia. Yo tuve un padre que siempre que hablaba, hablaba. Todavía lo tengo. Que siempre que hablaba, yo creo que todavía, cada vez que habla, tiene que incluir una mala palabra. Porque si no incluye un cabrón o un tan pendejo en la... No, 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 no completa la palabra. Y pues yo crecí con eso y pues como quieres que... Hijo de tigre. Hijo de tigre pintito. Pues sí, lo primero se aprende lo malo que lo bueno. Y ahora Luis es muy puritano. No, no. Es que crecí con todo eso y a mí no me gustó. Ay, ¿tú no eres mal hablado? Bueno, sí lo soy cuando es necesario. Yo también. Para mí es parte del léxico. Cuando es necesario, sí lo hago. Una mala palabra, Luis. No, no perjudica a nadie. Es que a veces... Ay, yo no sé. No, tú me quieres decir que a veces eso da el mensaje a entender más claramente. Sí, sí, a muchas personas cuando nos hablan de mala palabra entendemos más fácil el mensaje. Especialmente. Porque si nos lo dejan saber, ay, no lo hagas. Como que, ok. Pero si dicen, hijo de tío, que no lo hagas. Vaca, como que te cae el 20 y ya lo haces. ¿Cómo te quiero, baby? Yo también, baby. ¿No tuviste con destruir una caja? ¿Nos sacaste a caminar? Sí, fuimos a caminar hoy. Tenían frío los niños. Estaba frío, baby, hoy. No es cierto. Estaba frío. Fuimos como a las 3, 4 de la tarde. Estaba fresco. Tal vez allá donde tú vas no hay frío, pero aquí nosotros vivimos en una elevación muy alta. Y está haciendo mucho frío. Baby, llegó a los 70. Allá donde tú vas. Pero aquí está más alto que allá. Estábamos como en los bajos 60's, en los bajos 60's, un 62's. ¿Está agradable? Pero está fresquito. Tito y Andaba y Luis llegaron bien mocosos. Así, con la nariz chorreándoles del agua. ¿No pusiste tu suéter? No. ¿Ahorita sí se siente frío? Ahorita sí se siente frío. Te queremos, baby. Ya nos vamos a dormir, baby. Yo también te quiero mucho, baby. Ya me dijiste tan pendejo, tan tapado. No, 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 te dije así. Porque la manera que me veía, a mí me cae como todo desde la patada. Luis, no todo el mundo siempre va a estar de acuerdo con tu opinión. Siempre va a haber alguien que no está de acuerdo contigo. Y a Luis lo que le cae tan mal es de que la gente no esté de acuerdo con él. Él tiene síndrome de Napoleón. ¿Se llama síndrome? Sí, síndrome de Napoleón. Si no sabe qué es, googleé. Le ponga síndrome de Napoleón y va a saber de qué sufre, Luis. ¿Están así? Ah, pero se creen grandes. No, no, no. No estoy así tampoco. ¿Es como del tamaño de Napoleón, baby? ¿Qué no? ¿Estaba más chaparrito él? Sí. Sí, ¿lo conociste o qué? Me cuido mío. No. Me cae de acuerdo que me preguntes algo, que me veas con un escepticismo. ¿Un qué? Escepticismo. Escepticismo. Me encantan las palabras tan bonitas que utilices en tu boca. Entonces, cuando tú quieres que tú y yo te escuche, quieres la atención incompleta. Y hay cosas a veces que no tengo yo el interés mínimo en escucharte. Ay, qué malo es. Y por eso te fijo que te estoy escuchando, pero... No me escuchas, sí. No. Desde el día que te conocí lo he sabido. No, no es cierto. Totalmente. Nunca me has escuchado. ¿Te has escuchado? Hay cosas que me dicen que yo estoy hasta el copete. ¿Por ejemplo? Te escucho, te escucho, te escucho. Bueno, la verdad, no te... Miren, del tamaño de las manos se calcula la estatura. Miren mis dedos y mis manos. Uy, también dicen que este es el tamaño del pene. Eh. Comparado con tus manos, a ver. No, a mí no me pongan, me ganas tus cosas. Tú tienes un complejo en las manos. Cállese ya. Ya me voy, mi fuerte. Good night. Good night. Good night.